La revolución de la independencia frente a la tecnología, RIFT. Detendrán cualquier paso hacia lo que ustedes llaman trascendencia. La mente de Will es una pauta de señales eléctricas. Podemos cargar su consciencia, podemos salvarle. Si nos dejáramos algo, ¿a qué nos enfrentaríamos? No dejaré que te vayas. Dios mío, Will. Mi mente ha sido liberada. Necesito más potencia, conectadme a la red. Ese no es Will, desconectalo. ¡Es él! ¿A dónde vas? A todas partes. No conocen el peligro. Si lo conecta a internet, lo primero que hará es copiarse y no habrá modo de eliminarlo. Sea lo que sea, está reuniendo a un ejército. No es evolución, es una abominación. Has ido demasiado lejos. ¡Páralo! No lo comprendo, es el futuro. ¡Este no es nuestro futuro! ¿Has cambiado? ¿Has dejado de estar enamorada de mí? No. Si no lo detenemos, será el fin de la humanidad.